Este jueves tienen una cita en Aldeón Sancho con repuestos agrícolas Segovia y New Holland porque José María, ¿qué hemos preparado? Hola, buenos días. Bueno, queremos hacer un evento para que todos los agricultores segovianos puedan palpar en vivo lo que son los productos New Holland. Puedan probarlos, puedan saber cuáles son las últimas tecnologías, se puedan subir a ello, puedan trabajar y tengan una mejor visión de lo que es el mundo New Holland en general. ¿Qué es lo que nos ofrece esta marca reconocida ya por muchos agricultores? Bueno, New Holland ha pregado un ascenso importantísimo en los últimos años en cuanto a tecnología se refiere. Actualmente es la marca líder tecnológica del mercado en el mundo agrícola y lo que queremos es mostrar a todos los agricultores agrícolas hasta el punto que puede llegar New Holland. En este evento vamos a tener toda la gama entera de productos New Holland, todas las gamas desde la serie T8, 360 caballos hasta los tractores más pequeños con aperos Pottinger, los aperos más avanzados del mercado. Tractores dotados con sistemas de GPS autodireccional, tractores que ya van hacia el próximo y el futuro, ya que ya es casi realidad de que casi trabajen solos los tractores y bueno, pues son tecnologías que van estando cada vez más al alcance de todos los agricultores, ya que el rango de precios en los que se sitúan estas tecnologías ha bajado muchísimo y ya prácticamente cualquier agricultor puede permitirse todo. ¿Cómo son las nuevas máquinas? ¿Qué garantías ofrece una marca como es New Holland? New Holland ahora mismo puede presumir abiertamente de que somos la marca más importante en España de maquinaria agrícola y en nuestra zona de trabajo en Segovia, sur de Burgos, sur de Valladolid, actualmente es la marca que mayor servicio ofrece. Tenemos puntos de asistencia en Segovia Capital, en Nieva, en Campo de San Pedro, en Mozoncillo, Peñafiel, Cuellar, o sea, estamos prácticamente representados en toda la provincia y siempre todos los agricultores podrán tener cercanía con nosotros. Muy importante porque el servicio, la atención al cliente no se queda solo en la venta, sino que es una atención continuada. Podemos hablar de que creamos una relación a largo plazo. Bueno, esto es algo que nosotros nos esforzamos mucho en transmitir a los clientes, que tan importante es que el vehículo sea bueno como que esté bien atendido, porque todos los vehículos dedicados a un trabajo profesional necesitan de una asistencia cercana y un servicio de asistencia eficiente en cuanto a recambios y calidad técnica y nosotros apostamos mucho por este segmento. Eso sabéis mucho, José María, en Repuestos Agrícolas Segovia son nada más y nada menos que 30 años de trabajo. Cierto, cierto. Nuestra empresa lleva una larga andadura ya en este segmento. Siempre hemos apostado por la asistencia y por darles un gran servicio a nuestros clientes. Nosotros empezamos ya hace 30, 35 años. Bueno, mi padre, que fue el fundador de esta empresa, que fue el que inició esta andadura y hasta este momento hemos llegado con un prestigio muy alto que, bueno, yo creo que casi todos los agricultores segovianos ya nos conocen de hace muchos años y saben que Repuestos Agrícolas Segovia es garantía de calidad. En estos 30 años, por supuesto, la agricultura ha cambiado mucho, han cambiado mucho también las máquinas que se utilizan y la tecnología se ha convertido en algo imprescindible, lo decíamos al principio. En este evento del próximo jueves, día 3, principalmente presentamos sistemas de guiado por GPS. Es una de las novedades por las que apuesta el sector. Cierto, la tecnología GPS es un segmento que ha llegado muy rápido al mundo de la agricultura y casi todo el mundo tiene una inquietud al respecto. Hay gente que ya lo tiene, lo ha probado y ya sabe lo imprescindible que puede llegar a ser y a otros les despierta curiosidad y muchas veces es más el temor que tienen porque la gente se piensa que son sistemas con un coste muy alto, nada más lejos de la realidad. Son sistemas que actualmente, como todo lo que viene siendo electrónica, se ha colocado en un segmento asequible. Entonces, ahora mismo hay equipos prácticamente para cualquier agricultura segovianosa. ¿Es fácil adaptarse al cambio, a los vehículos autoguíados? Pues lo cierto que sí, es muy fácil porque los vehículos autoguíados son más fáciles de manejar que los vehículos antiguos. Lo hacen todos los otros. Ya la tecnología ha evolucionado hacia la sencillez de manejo, hacia la facilidad, hacia que todo sea intuitivo y ahora mismo manejar un vehículo moderno es mucho más fácil que manejar un vehículo. Todo esto que les estamos contando hoy a los espectadores lo van a poder comprobar en directo, en sitú, si acuden al evento del próximo día 3, porque ese es el objetivo, que sean ellos mismos los que prueben las novedades que ofrece el sector. Correcto. Allí va a haber 5 o 6 vehículos trabajando continuamente para que todos los que quieran se puedan subir a ellos. Habrá un técnico que les explicará todo el funcionamiento del vehículo, podrán trabajar, podrán preguntar, bueno, pues lo que viene siendo un evento de demostración. José María, no solo tenemos eso porque hemos pensado en este evento como una fiesta para disfrutar con los clientes y también vamos a tener sorteo de regalos, un aperitivo para compartir. Correcto, correcto. Un poco como agradecimiento a toda la gente que se desplace allí, pues sortearemos una serie de regalos y luego a último de la mañana un aperitivo que siempre se agradece ya después de la jornada. ¿Para quién está pensado este tipo de jornada y qué tiene que hacer la gente que nos esté viendo y que quiera asistir? Bueno, nosotros empezaremos la jornada a partir de las 10 de la mañana. A esa hora ya empezarán los vehículos a trabajar, la gente irá asistiendo durante toda la mañana. Todos los agricultores, obviamente, son los principales invitados de nuestro evento y lo que deseamos es que el máximo posible de agricultores puedan probar nuestros productos. José María, ¿es importante ofrecer propuestas de este tipo para estar cada vez más cerca del cliente? Yo pienso que sí, por eso lo hacemos, claro. Es muy importante que los clientes puedan probar antes de comprar los vehículos o los equipamientos, los puedan probar porque es como mejor pueden ver qué es lo que necesitan, qué propuestas se adapta mejor a sus necesidades y sobre todo que puedan palpar la calidad y el tamaño de la marca que les ofrecemos. Pues con este objetivo les esperan el jueves a partir de las 10 de la mañana en Aldeón Sancho con esa demostración de vehículos New Holland. Allá estaremos, por supuesto, en Segovia es así. ¡Gracias!